Se viene mangueando Rame el palomino con Chizumare Que bonito, muy bien Muy bien, muy bien El zorrito anda guaylino pues señores Ahí se aguantó bastante Vamos a ver Ha parado No lo ha leído bien Mira allá la curva es la huevada El que entra ya bien Todo este largo se tira bien Si, palomino, rame el palomino Mira la curva ya Mira, mira Ven acá, ven acá, José Mira, mira, mira Bien, está bien Lo ha aguantado más antes, ¿no? Sí Creo que esta huevada le ha dado miedo Pero esta la ha pasado muy bien Muy bien Pero allá está fermado A punta, a punta de... A punta de adrenalina, ¿no? Claro No, sí Esto se confía, ¿no? Sí, güey Aquí viene una recta Y se nos va, Rommel Muy bien, carajo Vamos, diablo Vamos, 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 carajo Fush confirmado, señores Martínez Martínez entró más achorado, creo, ¿no? Que hermoso con Chasumare Qué bello Qué bien dibujada la curva Ahí se va en la larga El que acaba de pasar es... Estaba más monstruo, ¿no? Estaba más monstruo, ¿no? Sí Martínez Más achorado pasó, ¿no? Dice que el truco mejora en la turística Sí, ¿no? Sí Fush Ah, Fush sí mejoró mucho esta, la segunda La de acá tendrá Sí ¿Ese es el vico? Sí Apunta la recta ¿El que está viniendo o el que ha pasado? El que acaba de pasar es... El tercero ya le he pasado Partió cuarto y llegó tercero aquí a la bajada al río Pampas Sí Claro, pues, señores Pero... Ve, ve, ve ¡Ay, qué bonito! Con Chasumare ¡Habito! Claro Puta, qué lindo Esta que rica entrada ya, ¿eh? Sí, sí Temerario, ¿no? Bien temerario Y se nos fue Fush No, 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 no ¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablito! Se quiere cruzar. Controla. Continúa. ¿Ha pasado varios? Sí, sí, ha pasado varios, es verdad. Ha pasado como a 7, ¿eh? Sí, sí, claro. Si le faltaban 10 carros y han pasado 3 nomás. Ah, no, este es Martínez. ¡Uy, papacito! ¡Uy, papacito! ¿Qué tal Mango, Pegón? ¿Qué te parece esta curva, papito? Ahí viene. Guarda, 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 guarda. Se aguantó, ¿ya ves? Mira, vea, acá viene, acá viene Castro. Este es Eduardo. ¡Eduardo Castro y Angali! ¡Eduardo Castro y Angali! ¿Cómo agarra esta otra curva? A ver, Gonzalo. Ya, acá ya se aguanta. Se ha visto bien dibujada. ¡Ey, es el día 3! ¡Carlos Castro! Ha medido un poco, ¿no? ¿Cómo la dibuja? Me cayó un piedrón en el huevo. Mira, ahí, ahí. Pero, ¡qué rico! Mira acá. ¡Eso! ¡Usa definitivamente! Ha avanzado un montón, que a mí no se rica. Otra cosa, ¿no? Sí, hay un otro, viene otro. ¡Viene Martínez! Vamos a verlo. Me voy a abrir un poquito más para que no me... ¡Uy! ¿De qué puesta salida? Se viene Richard Palomino. No, no es Richard, weón. No, no es Richard, no es Richard. Se viene el chatín, Raúl Belit. Se viene el chatín, Raúl Belit. Se viene el chatín, Raúl Orlandini. ¡Qué tal, monos! Ese no suelta, ese no suelta, ¿ya ves? Ese no suelta, bro. Aguanta un poquito. ¡Se viene el chatín, Raúl! ¡Cuál es lo que está pasando! ¡Vamos! 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 Amén.